El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó hoy el avance de los preparativos para el referendo del Código de las Familias, previsto para el próximo domingo. En su cuenta en Twitter, Díaz-Canel expuso que Cuba se alista para la votación popular del 25 de septiembre. Este domingo se efectuó la prueba dinámica en todo el país de manera satisfactoria. Se estima que más de 8 millones de cubanos acudirán a las urnas el domingo 25 de septiembre. Ayer también se efectuó la votación en los 123 colegios electorales abiertos en el extranjero, donde ejercieron el voto del personal diplomático y los cubanos que se encuentran en diferentes misiones en el exterior.